Buenos días, mucho gusto, mi nombre es Valentina Giselle Gordillo García, soy del grado 9-1 y mi profesora es de aire. Mi tema es sobre el tiranosaurio rex. El tiranosaurio rex. El tiranosaurio rex media entre 11,1 y 12,3 metros de longitud, con pesos estimados de 5,6 hasta 9,5 toneladas. El tiranosaurio rex poseía un cráneo de 1,4 metros provisto de fenestras oculares y nasales. Su cráneo presenta un gran número de huesos fusionados, supliendo la movilidad por una estructura más maciza. Hecho inusual en los terópodos, que por general tenían huesos ligeros en el cuello, era grueso, musculoso y corto. A 2018 existe el debate de si el tiranosaurio rex fue un cazador o un carroñero, pero la opinión más generalizada entre los científicos postula que el tiranosaurio rex fue uno de los mayores carnívoros que han existido sobre la tierra. El mayor espécimen, cuasi completo, midió entre 12,3 metros de largo y 4 de alto, hasta las caderas. El cuello del tiranosaurio rex formaba una curva natural con una forma de S, como entre otros terópodos, pero era corto y musculoso para soportar su enorme cabeza. Los miembros superiores solo tenían dos dedos con garras junto con un pequeño metacarpio. En cambio, los miembros traseros estaban entre los más largos en la proporción con el tamaño corporal de cualquier terópodo. La cola es pesada y larga, por más de 40 vértebras para equilibrar su enorme torso y cabeza. Muchos huesos de su esqueleto eran huecos, reduciendo su peso sin pérdida de significatividad de su fuerza. Primeros descubiertos. Todos los especímenes se han encontrado en Norteamérica, encontrados en 1874 a principios de la década de 1890. Estos fósiles se consideraron en un principio pertenecientes de una especie gigante, Ornitomimus, pero ahora se les encuentra ejemplar de tiranosaurio rex. Fue descubierto por Edward Rinker Cope en 1892. En total, Barboom, Bronck, encontró cinco esqueletos parciales del tiranosaurio rex. Bronck recolectó su segundo tiranosaurio en 1902 y 1905. El cuarto hallazgo de Bronck fue el más importante también descubierto de la formación. En los últimos hallazgos, en 2001, el 50% del esqueleto fue ejemplar juvenil del tiranosaurio rex. Fue descubierto por un equipo de investigadores de un museo de historia natural. El hallazgo fue inicialmente considerado en el primer esqueleto conocido del pequeño. El tiranosaurio rex era un carnívoro estricto. Consumía inicialmente carnes y era el depredador de mayor tamaño de su hábitat. Sus presas favoritas eran los ceratópsidos y los hedrasaurios. Debido a su tamaño y fuerza, los científicos dudaban si clasificarlo como cazador o carroñero, ya que sus presas podían correr a una mayor velocidad de la que él podía. El tiranosaurio rex podía correr a 7 kilómetros por hora. Las mandíbulas de este dinosaurio medía entre 1,4 metros y tenía dientes curvados y afilados de más de 20 centímetros de largo. Su mordida era poderosa y destructora. Podía generar hasta 4 toneladas de presión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!